¿Qué será lo dice? Jimmy Neutron Vámonos Recordando a un gran valiente que es Jimmy Neutron Esperaban su regreso fuera de prisión Pero unos manes lo asesinaron Ni la guerra, ahí la declararon Y fueron por todos ellos hasta su patrón En una gran plaza comió aquel señor Y la danza corriendo ahí lo alcanzó Ahora dicen que ya están parejos Porque también cantaron los cuervos Y ahora ya sintieron el mismo dolor Esto que les canto pasó allá en Ecuador Es un corrido de encargo pa' que el viejón Era un crente del capitán del mocaspo Un gran teniente pero era del otro banco Y junto con el piloto Poya marchó Un gran sinaloense que en la sierra se perdió Volando arriba de su aparato Pero por el GPS ya no lo he encontrado Ya descansan juntos varios grandes de allá Estaban conectados al cartel de acá Y con el tiempo nos siguen recordando En estos versos se quedan su relato Oh, 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 oh En la refinería no la libró Le cayó el gobierno y fue a prisión Pero antes de eso echaron bala Y junto al cinta se lo llevaban Lobo y muletas vieron lo que pasó Su familia siempre lo van a recordar Fue gran pistolero y también fue papá Hoy en Ecuador nos siguen recordando Todos sus amigos sienten que les falta un callazo No se olviden del compito Jimmy Nutron Hoy con sinalances también se la robló Y en este corrido van a recordarlo Se despide de su papá y también del puñado Música 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 Música